¡Suscríbete al canal! 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 cosa, que siga. 4, 5 y 6. Vale. Vamos aquí a Canaria con su Slim. Bueno, sí, con su Slime también. Vamos aquí a Mapple. Vale, parece que van juntos, ojo, que a veces van juntos. Vamos ahí a Mapple, vamos ahí a Ioi, qué linda, mi hijita. Mira Ioi, con una mina. Vamos a acabar con Is. Vamos a Kasumi en el desierto, con la zona mejor. Gatitos, almohaditas de gatitos. Increíble, Mapple, de las rifas. Vamos aquí a Is, porque de repente se ha aumentado. Vemos a Is aquí, o sea, en esa especie de punto muerto que van a tener todos. Vale. Ok, o sea, a ver, por ahora veo que Canade y Kasumi van juntas, así que... Puede... Canade y Kasumi. Canade y Mapple. Puede ser que vaya Kasumi. No te puedo mentir que vaya Kasumi en los grupos y Sally vaya en otro grupo. Oye, no estaría mal la división, o sea, que no vayan Mapple y Sally juntas, que realmente están rotas. Ya por si están rotas solas, imagínate otra vez juntos, otra vez. Imagina que están separadas. Puede ser, no estaría mal la idea. Bastante, bastante nice. Bueno, vamos a ver el avance, a ver qué no está el capítulo número 9, 9, no 10, así que disfrutadlo, a lo que comentamos y a ver qué no está el capítulo número 9. Mapple-chan. ¿Dónde? ¿Puedes estar en el capítulo número 9? Muy bien. Es nueve, ¿no? El capítulo es nueve. Diez, once, doce. O sea, me da a mí que los cuatro capítulos, bueno, tres capítulos van a ser en el evento y el último va a ser de chill. No sé por qué. No sé por qué. Me da a mí la sensación. Como en la temporada pasada. Tipo, en plan, empiezan, buscan acuerdos. Vale, vale, van juntas, vale. Vemos a Mai, Yui, este, vemos a Mapple y a Sally. Las cuatro van juntas, vale. Entonces van a ser el primer grupo que había dicho. Entonces, no el segundo. Vale, acaban llegando a una especie de base. Uy, me gustó el ordenador. Una especie de base. Vemos que es una cueva. O sea, como en la primera temporada, cuando se refugia en la cueva ahí, por los dos puntos. Vale, vamos a ver que están todos reunidos. Ok. Hmm. Vemos que hay una especie de decorados o venenos o no sé qué cosas. Pero de repente Mapple saca como gatitos envenenados. Mírala, todo feliz. Nah, amiguita, re linda. Pisa una especie de mina a Mapple y se queda sorprendida y empieza a expandirse por todos lados. Mai, Yui diciendo, bueno, están asustadas por lo que hagas a Mapple. A ver, no creo que le pase nada a Mapple. No creo, vamos. Defensa absoluta, recordemos. Cañones. Hay cañones. Vemos que Kron se sorprende. Vemos Kron Kasumi. Kanadi sale y Kron se sorprende con los cañones. Vemos una especie de cosa que pone ahí. Como una especie de tablón maldito. Tipo higurashi. Algo pone, ya lo veremos que nos dirán. Pero parece una especie de zona maldita o algo así maldito. Bueno, bueno, veremos. Vamos a traducirlo. Vamos a traducir qué me dice el capítulo. A ver. Mapple-chan. Vale, Yui dice, Mapple-chan. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Está bastante bien, ¿verdad? Está bastante bien, ¿verdad? Kana dice, hay monstruos bastante fuertes. Me parece que he visto monstruos bastante fuertes. Mapple-chan. ¡Vamos! ¡Vamos! Mapple-chan. ¡Mapple-chan! 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 ¡Ugh! ¡Eso es una cosa maldita! ¡Ugh! ¡Otra vez con cosas peligrosas! ¡Oh, no! Ahora, no lo sabéis. ¡Esto es lo que se dice Krohn! ¡Que lo hicimos! ¡Esto es lo que se dice Krohn! Deberíamos tener cuidado por donde vamos, para asistirlo o algo así. ¡Esto es lo que se dice Krohn! Bueno, como se ve terror, salí y acabó en este momento. A ver, vamos a ver que lo va a tener el capítulo número 9 para mañana miércoles. Pero Tiene pinta de Primero vamos a sentarnos en la base El octavo evento Me da a mí que el día va a ser combates 11 terminando los combates Y el 12 ya chill No sé por qué Veremos Esperemos que nos va a traer capítulo número 9 Para mañana miércoles Con ganas de ver a Este evento El octavo Que tiene bastante buena pinta No te voy a decir Así que Va a esperar Yo que lo dejo Y nos vemos Vale Hasta la próxima ¡Gracias!